No ha pasado ni siquiera un mes. Se te extraña. Resulta raro cada fin de semana de TC, TC2000 o Top Race, caminar y caminar por los boxes y no encontrarte. Pero sentimos que estás con nosotros, y nos permitimos volver a hablar contigo. De tantas cosas, porque ¿sabes qué Guido? En poco tiempo hiciste muchísimo. Tus pocos años los viviste a fondo. Recuerdo aquellos pelos rubios que caían en tu frente cuando eras un pibito que aceleraba en el karting para ganar y ganar. Y poco después llegó el campeonato de Fórmula Renault y el subcampeonato de TC pista. Todo en un mismo año, como para demostrar que manejabas muy bien cualquier tipo de auto. El año pasado te consagraste en Top Race domando los motores B6. Y esta temporada te diste el lujo de ganar en las tres categorías más importantes. Ayer y hoy, un privilegio de pocos. Habías cambiado de equipo en Top Race y debutaste ganando en Oberá. Lo de Termas de Río Hondo en TC2000 fue increíble porque venciste a todos los pilotos oficiales. Y en la carrera del año de Top Race lo pasaste en la última vuelta, nada menos que al Gurí Martínez en la S del Ciervo. Pero como si todo eso fuera poco, llegó tu victoria más saliente porque se trataba del turismo carretera. ¿Te acordás? Escucha. El auto verde de Guido Falaschi camina a la victoria, pero va a tener que esperarse porque lo tiene prendido a la cola. A Mauro Gianlombardo de gran tarea va a ser tercero, estará en el podio. El local, Ponce, exigidos en el frenaje van Pablo en la curva uno ya. Tarde o temprano tenía que llegar porque ha ganado en todas las categorías donde ha corrido y cómo no iba a serlo en el TC. Una de las jóvenes esperanzas para seguir con muchos pergaminos. Guido Falaschi, ahí va rumbo a su primer triunfo en el TC. Realmente se ha disfrutado el ritmo, la capacidad de estos jóvenes, Falaschi, Di Alombardo, el experimentado Ponce de León, de la filmación de Spassaro, del mejor trabajo en el año del Juan Piglianini, lástima lo de Aló, que se pasó carrerón aquí en la reinauguración del autódromo de Julín. Y le digo una cosa, no puedo afirmarle que ganó Falaschi todavía. Ahí va por afuera ya el Lombardo, Andy. Mira el espejo derecho, Falaschi para que no se le cuene ya Lombardo, trencito con pocos milímetros. Falaschi ya pasó con el lugar crítico para ser superado. Nadie lo logra. Ahí va el verde para la primera. Mal frenaje final, es recta opuesta, así se va, bien adentro para evitar que se tiente ya el Lombardo. Va camino a la victoria, el auto verde. Va a ser para Ford nomás. Asoma en la recta principal. En Junín, en la inauguración, va a ganar. Falaschi ganó. Ganó Guido Falaschi. Ganó por primera vez en el turismo carretera. Ni Fontana, ni Silva. Fue el joven Guido Falaschi quien le entrega la alegría a la gente del gas, del regreso a la victoria. Qué contento estabas. Felicitaciones, Guido. Felicitaciones, Guido, querido. Gracias, agradecidos. A todo el gas, a Chicaracines, a Javier Tabatari, a Chata, a todo el grupo de mecánicos, la verdad que trabajaron muy bien. ¿Controlaste o se te vino encima sobre el final también? Claro que el automovilismo también te dio sin sabores, seguramente para hacerte crecer más rápido aún. Vino el toque con Aventina en Paraná y te dieron dos fechas de suspensión. Te bajaban de la pelea por el título cuando eras un gran candidato. Pero fuiste muy medido, a pesar que tenías tu verdad. Me acuerdo como si fuese hoy lo que me dijiste cuando salió la sanción. Tranquilo porque sé que fue por un toque. Obviamente me pega Diego del costado dos veces y en la segunda me pega grigamente en la rueda y se ve que tengo la dirección rota. Que obviamente, mientras iba derecho no tenía ningún problema. Cuando fui a doblar, sigue largo. Intenté frenar, como se ve en la cámara mía, que la tenía la CTC. Y después vieron las imágenes que yo les llevé para que se den cuenta de que no, de que tenía la rueda rota. Y nada, estoy tranquilo por eso porque sé que no lo hice a propósito. Estoy tranquilo, obviamente no la comparto la sanción que me dieron, pero obviamente la acato. Ya está. El pasado, como dice, pasado grisado. Y me acuerdo cuando venía a Balcarce que hablamos de lo que podía pasar allí. En Balcarce no funcioné bien, salvo en el TC Pista, que venía en el quinto lugar. Después, el año pasado en el TC no fuimos buenos. Pero bueno, puede ser que también vayamos a Balcarce y estemos peleando adelante. No por ahí, por antecedentes, te tenés que guiar porque si viene funcionando bien todo el funcionamiento del auto, tanto el chasis como el motor, podés funcionar muy bien en circuitos que nunca anduviste. Me quedó claro que sabías de antemano el auto que tenías y de hecho lo demostraste aquel fin de semana. Dominaste la clasificación el viernes, también el sábado y el domingo ganaste tu serie. Tiene talento este Guido Falaschi y realmente cada vez que maneja un auto de carrera lo pone de manifiesto. Acaba de bajar el minuto 41, minuto 40, 74, para edificar el triunfo de la primera serie, para seguir alentando la posibilidad que allí en Buenos Aires entregue definitivamente las posibilidades o no de ser campeón con dos carreras menos en la Copa de Oro. Arrollador, Guido Falaschi, que quiere hacer la serie más rápida y por eso le da con todo a la chicana. Gana Guido, gana el Falcon del Haas, la primera serie del turismo carretera. ¡Ganó! Contundente, demostrando lo que había hecho el sábado. ¡Ganó Guido Falaschi, la primera batería! Te corriste vos mismo, felicitaciones. Gracias. Traté de ir mejorando vuelta a vuelta, creo que iba a ser fundamental. Traté de mover muy bien en la alargada. Me cuidé mucho del tema de la velocidad, así que después traté de seguir rápido la vuelta siguiente. Lo que vino después no me lo puedo borrar. Es un dolor profundo. Pero vuelvo a recordar tus palabras luego de aquella suspensión cuando me dijiste que tu objetivo era llegar a Buenos Aires con posibilidades. No, yo gané y me quedan tres fechas. Tengo que salir a sumar, sí o sí. Anímicamente estoy bárbaro. La idea es sumar buenos puntos en estas dos fechas y llegar a Buenos Aires por el movimiento y tener chances. Qué lindo escuchar de nuevo esa risa y darse cuenta que eras fresco, puro y que tu ambición se hizo realidad, porque a pesar de correr dos fechas menos, llegaste nomás a Buenos Aires con chances de ser campeón. Pero no podrá ser. Te cambiaste justo de categoría. La fe cristiana me indica que ya largaste tu mejor carrera. Esa que no tiene final, porque recorre en paz la inmensidad del cielo.